Los seguidores del reality show de TV Azteca se dieron cuenta de algo inusual en la competencia del pasado miércoles, cuando el equipo azul y el equipo rojo estaban compitiendo para irse a un concierto. Los famosos rojos estaban 9 a 8 sobre los contendientes azules, y solo les faltaba una victoria para que ganaran el tan preciado premio. La ronda le tocó a Javi contra Pato y todo transcurría con normalidad, hasta que un detalle de la competencia exhibió algo muy extraño en Hexatlón, y este descuido podría costarle la reputación al programa. En las imágenes se puede observar como los dos competidores salen del inicio y se deslizan por el tobogán hacia la alberca. Al principio, Javi, del equipo azul, llevaba la playera puesta y de un momento a otro en un cambio de cámara aparece el mismo participante, pero ahora sin playera. Los televidentes y fanáticos del programa aseguraron que es casi imposible que se haya quitado la playera en medio de la alberca, pues además de todo, salió al mismo tiempo que su contrincante. Mayela barra baja Gómez 25 en la quinta foto que está todavía en la alberca y ya se le ve sin playera es claro que repitieron el circuito jaja está muy raro lágrimas de felicidad S.I.C. Quedó en evidencia que dicha carrera se grabó en dos ocasiones y las especulaciones comenzaron a surgir, pues muchos usuarios de las redes sociales aseguran que lo hicieron para darle el triunfo al equipo rojo, aunque otros dijeron que probablemente hacen dos resultados y uno se difunde en TV Azteca para evitar que se filtre los verdaderos. Aquí te dejamos las imágenes que lo demuestran. Esta no es la primera ocasión en la que varios usuarios de las redes sociales especulan sobre el favoritismo que hay en el programa, e incluso, se ha dicho que hay pruebas que están diseñadas para que haya un ganador en específico. ¿Qué opinas de este error de Hexatlón? Con información de consulta y chismes Hexatlón anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.